Muy buenas a todos titaneles, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como siempre puedes dejar un fuerte like, subí a la campana para no perderte un solo vídeo Todavía sigo malo como veis, así que no puedo forzar mucho la voz Hoy vamos a sacar a pasear el mazo del Destroyer, que lo he modificado Creo que en el anterior vídeo creo que no tenía al Green Goblin, ni a Storm, ni a... Ni a quién más, ni a Green Goblin, ni a Storm, si no me equivoco, ¿vale? Esas son cartas que he cambiado para ver qué tal va Y creo que el Profesor X tampoco lo llevaba, ¿eh? Si no me equivoco, no me acuerdo ahora mismo Así que nada, podéis dejar un fuerte like como siempre Suscribiros, activar la campana para no perder un solo vídeo Os dejaré en la descripción, como siempre, el mazo Y las redes sociales para que podáis saber por ahí También el sorteo, que a ver, si yo creo que para el martes, miércoles ya estaré bien Que si no me equivoco creo que es la fecha más o menos del sorteo Porque es una semana, ¿vale? Que dan ahora mismo tres semanas O sea que, si no me equivoco, creo que es hoy o mañana Cuando sean los ganadores Así que participad, dados prisa Y me podéis dejar en los comentarios, pues oye Ideas para vídeos, sugerencias, lo que otros queráis Vale, en los comentarios Así que nada, vamos a darle cañita Ya sabéis, podéis dejar un fuerte like, suscribiros, que no cuesta nada Y vamos a ver qué tal nos son las partidas Vale, vamos a ver, primera partida, my friends Quiero sacar al Destroyer a pasear Porque para encima tengo una misión De jugar cartas de coste 6 Y bueno, como sigo todavía aquí muriéndome del asco Porque literalmente No tengo a... Ni a Dedez Ni a Wong Ni ninguno de estas cartas Que pues me gustaría muchísimo tener Y todos me habláis de ellas Pero no las tengo porque no me tocan Pues es lo que hay, ¿sabes? Entonces Es lo que hay, my friends Voy a tirar, yo creo Sí, vamos a tirar esto aquí Para que no se puedan destruir las cartas No quiero porque... Ahí está Había posibilidades de mazo de destrucción de cartas Que lo tuviese él también Entonces Le meto esto aquí para que no pueda Destruir las cartas Y así Le voy a meter un Green Goblin Vamos Entre pecho y espalda Que te va a ir el Green Goblin, my friend Pero te va a ir entre pecho y espalda De una forma Que vas a flipar Menos 6 Le voy a meter ahí de poder Es bastante, ¿eh? Menos 6, la verdad Menos 6 de poder Ahí le metemos Perfecto Pum Se queda en 0 Nice Y ahora vamos a meter aquí Eh... Sí Vamos a meter esto Y esto Con esto serían 3 Que tendría esto Más... 6, 9 Me sirve Ya no me sirve Sí, 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 sí He bastante poder 9 de poder Me sirven bastante, la verdad 9 de poder es bastante Siendo sinceros La cosa es El Apocalipse Lo jugaré a la izquierda o a la derecha Donde lo juegue Tengo que meterle Sí o sí Un... Un Cosmo, ¿sabes? Para poder jugarlo bien Si no, no voy a poder Vale, a ver Eh... Yo voy a jugar a la derecha Yo creo Es lo más inteligente Jugarlo a la derecha Voy a jugar a la derecha A ver Vale Hop Goblin Ok Menos 10 Tiene un Hop Goblin Ok Eh... Lo del medio No se puede jugar aquí nada Vale Y a la derecha Lo tendría que tener ganada La cosa es Estos son 16 16 Más uno 17 22 A uno Y aquí me saca 16 16 Es decir Eh... Pues que me saca bastante Tengo miedo De que me saque demasiado Entonces ¿Qué podemos hacer? Eh... Podría meter aquí esto Pero es que me podría ganar ahí Con facilidad ¿Sabes? Es decir Simplemente lo que tendría que hacer Sería... Bueno, no, claro Solo gana esta Solo ganaría esta ubicación nada más Tendría que ganar esta Tiene que ganar dos ubicaciones ¿No? Voy a meterle Snap Y vamos a meter esto aquí El Destroyer En principio con el Destroyer Tendría que tener ganado esto Ahí está Se ha rendido No sé Se me acaba de buguear el cerebro Tío O algo Literalmente ya Lo he hecho súper bien Le he ganado dos ubicaciones Pues ya está GG No es consciente partida Me gustaría una partidilla De las típicas Que te sale una jugada Del averno Con el Profesor X ¿Eh? Meter un Profesor X De estos que lo metes Tío Que no pueden hacer absolutamente nada Eso molaría bastante Pero no va a ser el caso Ojo Tengo un Carnage Mmm Pues Bucky Burns Más Carnage Y nos inflamos ¿Eh? Meterlo aquí a la izquierda Sí, 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 sí Y puede ir perfectamente En el medio El... El Destroyer Pues creo que lo que voy a hacer Va a ser Eh... Meter un Armor A la izquierda Igual probablemente Vale, va a ir a... A darle Mandanga aquí Fuerte Pues ¿Sabes qué? Voy a hacerte esto No te lo esperas Ni de coña Armor Gracias Gracias Tiras el Armor ahí Vale Vale, bien, bien, bien Tiras el Armor ahí Ahí ya te jodo bastante Vale Tiras el Armor Tendría 8 Metiendo eso ahí Vale Ok Esta ubicación Realmente a primer Dices tú Bah, esta ubicación Está jodida Pero realmente está bien Está bien Igualmente Vamos a meter Esto aquí a la izquierda A la derecha Mejor dicho Eh... Podría intentar Ir a asegurar Esta shit No Voy a jugársela No se espera esto Ni de coña Yo creo Ni de palos Se espera lo que le voy a hacer ahora Anotaroslo Chavales Sacar libreta Yo creo que ni de coña Se lo espera ahora mismo Esto Ni de coña Hacemos así Le metemos así 3 Más 5 8 Él tiene Menos 2 Literalmente Son 10 De diferencia De poder Es mucha Diferencia De poder O sea Y luego tiene que ganar Dos ubicaciones Yo tengo que ganar Una nada más Él tiene que defender Dos ubicaciones Eh... Se ha liado muchísimo Con los Green Goblin Ahí Además No tiene el buffo De más 5 de poder Porque solamente tienes ese buffo Si tienes una carta Es que fijaros ahora mismo Como se la acabo de liar Realmente Fijaros como se la acabo de liar Y bueno Realmente El Profesor X Al bloquear la ubicación No la puedes destruir ya directamente Con Destroyer ¿Sabes? Pero Me ha ayudado incluso Tirando esto aquí Pero Yo no voy a ir A intentar ganarte esto Y me diréis ¿Por qué Titán? Porque realmente Aquí Tengo las de perder Tiene 13 Frente a 5 Que son 8 de poder Diferencia Que es mucho Además el Capitán América Da más 1 las cartas Y tendría que rellenar Para que El Lizard O sea El Lagarto Tenga menos poder Tiene 6 de poder Una carta de 2 Es mucho Entonces yo lo que voy a hacer Va a ser ir a la izquierda Y ganar a la izquierda Porque es lo único que tengo que hacer Donde solamente me saca 2 de poder Y no puede destruir las cartas Porque está el armor ¿Vale? Y aunque tirase una de Chantres Me la paso por los huevos igualmente Porque es que no me va a hacer nada O sea Quita efectos continuos Yo no tengo efectos continuos ¿Sabes? Y no puede tirar a Sanchi Para destruirme la carta Tampoco puede hacer nada Tira a Mojo ¿Vale? Que se potencia un montón Tiene 8 de poder Pero es que El señor Destroyer Tiene 16 de poder Y no va a destruir ninguna carta Como estoy observando Y hemos ganado la partida Ya está Está rotísima La estrategia esta de Profesor X Que estas son las partidas Que ¿Sabes? Que molan tío Jugar Estas partidas Estas partidas Cuando salías así Mola un montón La verdad Este mazo es muy estratégico Y mira que Storm Y la otra carta que añadió Que no me acuerdo ahora mismo Cual era tío La verdad que tengo Es que estos días que tuve Fiori y demás Estoy como Pero bueno Lo dije al principio del vídeo No es usado Pero Hacedme caso Que se va a notar En alguna partida Se notará Storm Y demás ¿Vale? Así que nada Vamos conciente partida Yo lo digo de verdad Que mi suerte no es normal Mejoro cartas Paso al nivel 810 O una cosa así De colección Y en la caja Justo donde pueden tocar cartas Me tocan 300 créditos Yo no lo entiendo Tío O sea Mira que el límite de nivel Es el El 3000 Y algo Para tener El máximo O sea Todas las cartas De la colección Y tal Pues yo creo Que voy a llegar Al 3000 y pico Para poder tener las cartas Que necesito Tío O sea Tengo que seguir jugando O sea Porque yo juego Y hago todas las diarias Todos los días Y completo Todas las Vale Voy a tirar Después del turno 4 Me ha jodido aquí bastante La verdad Voy a tirar Esta aquí Hago todas las diarias Y lo de las Misiones del pase batalla Y tal Para tener todo lo que tengo O sea Literalmente Yo lo que hice Fue comprar Los dos primeros pases O sea Compré el primer pase Que hubo Y este pase Y la oferta 3 euros Del Capitán América No metió nada más De dinero en el juego ¿Sabes? Entonces Turno 7 Vale Entonces la verdad Que Siendo sinceros Me putea bastante My friends Eso Pero bueno No es lo que hay Vale Vamos a tirar Aquí esto Pam Le vamos a meter Aquí un Green Goblin Bueno Al final Si que es cierto Y dices tú Ustedes le das al Green Goblin Justo a la ubicación esta Que tiene más 5 de poder No sé qué tal No sé cuántos Bueno Al menos Le lleno la ubicación Con uno que va a tener 2 de poder ¿Sabes? Que tampoco va a tener tanto Va a ser Poco poder realmente Para lo que es la ubicación Metemos aquí al Sabertuz Que lo vamos a estallar ahora Para que cueste 0 Y aparte lo chetamos con el Nova Y aparte va a estar Aquí las cartas tienen 5 de poder ¿Sabes? Entonces está muy bien Ahí está Se mueve Perfecto Nice Y el Green Goblin Va para la derecha Lo podría haber metido Directamente a la derecha Obviamente ¿Vale? O sea Podría haber metido Directamente a la derecha Es un poco tontería Pero bueno Sirve igualmente esto Vale A ver Ahora metemos aquí Al Carnage Para que se chete Y no voy a hacer Ninguna jugada Extraña Porque Este sabe Lo que voy a hacer ¿Vale? Sabe lo que voy a hacer Exactamente Porque directamente Tiene al Daredevil Que puede ver Lo que voy a hacer En el turno 5 Entonces no voy a hacer Ninguna jugada extraña No voy a meter En una jugada rara Con Storm Ni nada de eso Vale Tiene un Green Goblin El también Ok Tiro al Carnage Perfecto Explota esto El Green Goblin Menos Tiene uno más de poder Ahí está Perfecto Cero de poder Bueno Cero de coste Mejor dicho Nice Vale Ahora Ok ¿Qué hacemos? My friends Pues podría tirar Perfectamente Aquí Podría tirar A ver Podría destruir Una de estas Hombre Podría hacer una cosa Ahora que lo pienso Podría jugar esto aquí Y esto Y esto ¿Y juego así esto? ¿Y juego así esto? ¿Qué tal? Mi objetivo es destruir El Green Goblin De ahí Es mi objetivo Vale Él también lo hace Vamos allá Así pierde su ventaja De por tener muchas cartas No vas a ganar Ahí está Metemos esa ahí Tiene doce de poder Frente a eso O sea que realmente Ahí lo tenemos hecho Ok Perfecto Creo que es mejor aquí Porque aquí le gano Si o si ¿Sabes? Y a la derecha No voy a O sea a la izquierda No voy a ganar Entonces Voy a ir aquí al medio Directamente Tendría que meter aquí Pues Hay posibilidades De que pueda tener Un Destroyer Como yo La verdad Las cosas como son Pero bueno Podría incluso Intentar hacer algo más safe No Con lo que tengo Es lo que puedo hacer Dieciséis de poder Dieciséis de poder Ocho Once Cinco Lo mejor es esto Vamos allá con todo Y ya está Es lo que hay Vamos a jugárnosla Con el Snap Y vamos allá La derecha no se destruye Y se me destruye el medio Y se me destruye la izquierda Con el Destroyer Porque no me tocó el Cosmo Ahí está La derecha la hemos ganado Hobgoblin a la izquierda Da igual No vamos a sacar Tanta Desventaja Digamos De poder O sea no voy a tener tanta desventaja De poder Porque destruyo Todas las cartas Que me has tirado Y pues te he ganado Ocho puntacos Me has dado ocho puntacos Pues GG GG la verdad La verdad que me mola bastante Jugar con el Destroyer Es bastante entretenido Jugar con este mazo Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Pues dejar un fuerte like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós